La escuela elemental Barbarita Rodríguez Rodríguez cuenta con aproximadamente 169 estudiantes y fue reconocida por el mejor PBL de la región educativa en Mayagüez. Sin embargo, hoy se ve amenazada por aparecer en la lista de las 280 escuelas que serían consolidadas para el próximo año escolar. Yo no me he ido de esta escuela porque yo sé que es una escuela de excelencia. El equipo de trabajo que tiene de los maestros es el mejor equipo de trabajo que pueden tener. Mis nenes han sido de educación especial los tres y todos han salido. Inclusive yo tengo uno graduándose de cuarto año ahora que pasó por la mano de estos maestros. Y si no hubiese sido por esa base que le dieron en esta escuela, nosotros no hubiésemos tenido este niño que ahora va para la universidad. Otra de las comunidades escolares que decidió levantar su voz lo fue Cuesta las Piedras de Mayagüez. La portavoz de este plantel junto a las otras dos escuelas realizaron un llamado a la senadora Evelyn Vázquez en su oficina para que atienda el cierre de planteles escolares. Tengo padres comprometidos a darnos la voluntaria, los maestros excelentes, maestros, que ella nos escuche, que nos represente como padres, que la voz de nosotros se escuche. Más venimos nosotros, pero más los niños que son los que se afectarían por la educación, que nos escuche y que nos ayude. Por su parte, la escuela Castillo también dio acto de presencia durante esta manifestación y resaltaron su preocupación por el hacinamiento que pudiese provocar el cierre de escuelas. Mi nena de sexto grado, ella estaba en otra escuela aquí en Mayagüez, no voy a decir el nombre porque no voy a enjudicar. Tenía muy malas notas, ella es de educación especial y en la escuela que ella estaba había hacinamiento de estudiantes en los salones. Ella necesitaba un trato individualizado debido a su condición por educación especial. Ahora en la escuela Castillo ella ha cambiado su aprovechamiento académico y tiene muy buenas notas.